¡Suscríbete al canal! Un millón de dólares de ganancias en su carrera Mañana volverán a las 14 horas para definir Quién se llevará el trofeo Y los 110 mil euros que hay destinados al campeón Además se definió el famoso Lady Seven Y Sarah Herring, una de las personalidades Más grandes del póker, fue la ganadora Este día estuvo repleto de acción, pero sin dudas Mañana habrá mucho más Quédense pendientes a las redes sociales de 888 Y no se pierdan de nada Y recuerden que hay streaming de la mesa final Y podrán verla como siempre en la página de 888poker En Facebook. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!